Igual de todas formas los colegas también empezaron a vender más libros a partir de Felipe Piña Hubo un auge, que hay un auge de la historia me parece bárbaro, la verdad que cuanto más se escriba y más se debata mejor Y saludable, ¿no? De que la población en vez de que se interese por la historia Aparte es muy fácil, lo pasado pensado es el último libro de Felipe, es tremendo Yo la verdad tuve un ataque de cholulismo en la tarde y leyendo el libro lo llamé Felipe Lo llamé Marionita Germignani, una compañera de trabajo de Dalí Le dije, dame el teléfono de Felipe Piña, yo quiero decirle que nada, que lo felicito Desde el desconocimiento total de la historia, un tipo que lee un libro y lo hice una tarde Me va a putear, Felipe, me va a decir, ¿qué le pasa? Había pasado leyendo Condorito que quiso llamar a... No, me llamaba el autor de Condorito, ¿te acordás? No, no lo podía llamar porque tampoco sabía el nombre Que se caía para atrás siempre Felipe es una persona que yo admiro mucho y una vez estuvo a punto de tirar unas líneas, prologar, diría yo Darle un contexto histórico a lo que fue mi primer gran éxito, mi primer gran libro No me quiero comparar con las obras de Felipe que han vendido realmente al cielo de suelo Pero eso anduvo un camino... No, muy bien Camino bien, lamentablemente la vida no nos permitió juntarnos Pero es una persona con quien yo me debo charlas, hablar del camporismo Es una persona con la que yo puedo profundizar toda la cuestión política que yo tengo un poco ahí Una de las cosas que me tentaron a venir era hablar del tío Cámpora con Eber ¿Vos sabés que Eber fuiste camporista? Yo fui muy, muy ferviente defensor y militante del camporismo ¿Le podés contar un poquito a los más pibes quién fue Cámpora, Felipe? Cámpora fue el presidente de la transición después de la dictadura de Lanunce Una dictadura que se llamaba Revolución Argentina, que se pusieron ese nombre Que habían derrocado al gobierno de Ilia, un presidente decente Que duró tres años y Honganía derroca al presidente Ilia Después vendrá Leviston y finalmente Lanunce Y cuando ya acosado por puebladas como el Cordobazo Y el surgimiento de grupos armados también que van presionando Para terminar con esos gobiernos autoritarios Llega la democracia, gana el peronismo Y Perón decide que en vez de asumir él Poner una persona de transición Y ahí aparece Cámpora Llamado el tío por la juventud Porque era como el hermano de Perón ¿Y vos hiciste camporista Eber? Yo, como muchos de los que luego fueron peronistas Porque se hicieron su casa Y agradecían Evita Yo con Cámpora viví un gran momento económico ¿Vos cambiaste el auto? ¿Pero cuánto estuvo Cámpora en el gobierno, Felipe? ¿Qué te compraste? ¿Dos en ese momento? Estuvo dos meses No, pero atención, es muy interesante preguntarte ¿Cuántos días estuvo? ¿Cincuenta y pico días? ¿Cincuenta y tres días? Los 53 días más, yo diría, prósperos de mi vida Bien, en esos 53 días prósperos de tu vida Cuando algunos cambiaron casa Cuando algunos compraron campo Cuando algunos cambiaron auto Eber Carlos Ludeña ¿Por qué enfrenta a la cámara Y dice, seguro de sí mismo Fueron los 53 días más provechosos de mi vida? ¿Por qué? ¿Qué cambiaste? ¿Qué compraste? ¿En qué te cambió tu vida? Se empezó a ver reflejado Esta prosperidad económica Esta bonanza económica Fundamentalmente es mi auto ¿Compraste auto nuevo? Pude reparar un poco Aquel Opel K 180 Cuya antena eléctrica estaba cagada Cuyo guardabarro Por una falla de cataphoresis Estaba picado Y cuya árbol de bebas No daba más La cabeza No daba más la cabeza El árbol de bebas Emocionó Emocionó Que en este momento Tenías que entenderme Vos sos como yo Yo pude rectificar ese automóvil Pude cambiar esa antena Que había que esperar el repuesto Que venía de Alemania Y yo cambié Mi termotanque ¿Cambiaste tu termotanque con Cámpora? Sí Gracias al gobierno de Cámpora ¿Y vos tuviste en la fractura del peronismo también? Claro Yo era un ferviente Era un tipo bastante Yo muy picante De armas tomar Y estuve en la cena En la que hay un problema Donde se lo dirige a Cámpora Como el líder El Nino El Nino El Nino, claro Y hay un problema Se pichulea la gaseosa Que siempre pasa Alejandro, viste Que se calculó mal Empezó a faltar La comida un poco picante Salada Empezó a ver malestar Entre la gente Empezó a mirar Mi grita Un pan Y se pudre Y se fractura Yo cuando escuché Que se estaba fracturando el peronismo Dije Es la mía O sea yo fractura Que tengo que estar allí Y se abren dos El camporismo Propiamente dicho Se llamaba así Recordarás las boletas Camporismo Propiamente dicho Era un poco largo Como te tocaba un grafite Y eso Te quedaba la mano así ¿Y vos estando en el medio? Y yo Tibia y peronismo Que era la otra broma Que ahora sí Y yo que hacía Todo lo que era noche Volanteada Cal en la pared Cal en la pared Y por ahí te enfrentabas Con gente El radicalismo Que a la noche salían A combatir con nosotros Salían equipados Los punteros Los famosos punteros Claro Entonces como eran punteros Dije Son punteros Déjamelo a mí Dije Son punteros Toda mi vida Vivié con punteros Y más tarde Lo que me alarmó Me entero que eran Células dormidas ¡Epa! ¿Células dormidas? Del arruismo Lo que Tenía un montón de células dormidas Eso es mi paso Por el peronismo Yo quería Que A veces Yo lo he contado a Ale Y él no me cree Quería que un tipo como vos Avale Históricamente Lo que yo estoy contando No, no, no Me interesaba muchísimo Fue uno de los estímulos Para llegar al programa Escucharlo hablar del camponismo A ver Porque lo he escuchado Fragmentariamente Aparte la vivió Sí Aparte la vivió Te voy a desarrollado Más completamente Sí Algún día te voy a contar Sobre un prócer Cada uno tiene su prócer Yo sé que no soy fanático De Belgrano Claro Lo defendés a Belgrano Y te he escuchado Yo he empezado a quererlo Belgrano a partir de escucharte Yo soy fanático de Zarratea ¿Qué? Fue de Zarratea A mí me gusta ¿Quién fue ser religioso? ¿Eh? Fue un gobernador de Buenos Aires Fue diplomático Pero no cambió nada En la historia Zarratea No, un tipo que inclusive fue conflictivo Se peleó con Artigas En determinados momentos Me gusta como suena Hay una estación Zarratea muy linda Con frate Vos sos zarrateísta Eso ya es Si tú querés que sos zarrateísta Qué baro O sea están los zarrateíneos Puedo ser de Cornelio O sea, viste Más o menos Una curiosidad Es una verdadera curiosidad Realmente No lo sabía nadie esto Felipe ¿Y ahora estás trabajando en qué? En pasarela en cambio Dice yo nada de camionetas Nada de regalos caros Si River le gana a Boca Yo un asado de Chacabuco Mi pueblo Eso le pago al plantel En una época Era regalar una 4x4 Hoy Pagar un asado Es casi lo mismo No sé si no es más caro No es una apuesta modesta No, no es menor Valoremos al Kite Y Gracias por ver el video.